Para Venezuela de Estado y Fratera América hoy tenemos a Juan Carlos Sosa Pulga, escritor, abogado, experto petrolero. Encabezó el grupo que se encargó de hacer la denuncia contra Hugo Chávez, la primera denuncia contra un presidente en ejercicio por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Entonces vamos a hablar con Juan Carlos sobre Venezuela y qué tan lejos le ha quedado a Venezuela la libertad. Juan Carlos. Bueno, Venezuela y la libertad deberían ser sinónimos porque Venezuela fue en su momento libertadora del pueblo. Y de alguna forma creo que nuestra idiosincrasia está muy enfocada hacia esa necesidad de ser personas libres. El venezolano por sus propias características siempre ha sido un pueblo acogedor. Siempre hemos tenido los brazos abiertos para recibir inclusive gente que viene precisamente escapando de regímenes oprobiosos, tanto de Latinoamérica como de Europa. Nos caracterizamos por eso, por ser un país que acogía la inmigración del mundo entero, precisamente porque aquí había una promesa de libertad, una promesa de lograr en la vida, los destinos que uno se trazara. Y así de alguna forma fue gran parte del siglo XX. Hay que recordar que en Venezuela de 1928 a 1973 nosotros tuvimos un crecimiento económico sostenido que era la envidia del mundo entero. El bolívar venezolano llegó a ser una de las monedas más valiosas del planeta. Y cualquiera que quisiese llevar acá un proyecto empresarial podía hacerlo con éxito. Tenía todas las facilidades para hacerlo. Lamentablemente llegó un momento en que comenzamos a hacer muy mal las cosas, cuando se le dio tanto poder al Estado, cuando se estatizó el petróleo y se hizo entonces a los gobiernos autónomos de la sociedad. Cuando los gobiernos comenzaron a ser completamente independientes de la productividad de la sociedad, le dieron la espalda precisamente al progreso individual, le dieron la espalda a las variables que necesitamos para ser un país desarrollado. Y comenzaron todos los vicios de la corrupción, el clientelismo y los males que de alguna u otra forma corrompieron toda la institucionalidad de Venezuela, corrompieron a los partidos políticos y le abrieron la ventana entonces a aventuras esquizofrénicas y totalmente autodestructivas, suicidas, como la que encabezó el señor Chávez, por supuesto respaldado por todo un poder internacional que está representado por el Foro de Sao Paulo, que todos sabemos que es una organización que creó Fidel Castro a principios de la década de los 90 para salvar a Cuba y para seguir de alguna forma afianzando los principios entre comillas revolucionarios cubanos en toda Latinoamérica. Entonces Chávez fue un producto de eso y las bases, si se quiere, que permitieron que eso se lograra, pues fue precisamente esa destrucción institucional que Venezuela vivió como consecuencia de invertir las variables necesarias para el desarrollo y la libertad. ¿Qué tanto de esa destrucción fue consciente? ¿Qué tanto de esa destrucción es simplemente la constante del venezolano de no tomar las cosas en serio? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que no tomar las cosas en serio tiene mucho que ver con el relajamiento precisamente de la institucionalidad. Cuando un país pierde su institucionalidad es un país en definitiva que cae en la anarquía y cuando hay anarquía la gente deja de respetar aquello que se tiene que respetar, pues se pierde si se quiere el respeto hacia aquellas cosas en la vida que son necesarias respetadas para que las cosas funcionen, es decir, para que una sociedad pueda caminar de una manera organizada y civilizada. Mucho tuvo que ver, por supuesto, con el tema del petróleo. Cuando el petróleo pasó a ser, digamos, propiedad directa del Estado venezolano, por supuesto cuando hablamos de Estado hablamos de gobierno, del gobierno, de los gobernantes, de los políticos, todo se relajó porque al final del día el Estado se transformó en un gran pulpo empresarial cuyos tentáculos, si se quiere, penetraban cada una de las áreas de la sociedad que son neurálgicas para su desarrollo. Entonces el Estado comenzó a monopolizar todas las áreas económicas en donde se puede lograr algún tipo de prosperidad. Y para poder entonces el individuo, digamos, el ciudadano privado hacer negocios en Venezuela, de alguna forma tenía que entrar en contacto directo con alguna empresa del Estado, un instituto autónomo, un político en definitiva. Y entonces ese político para dar el negocio, para que tal o cual empresa ganara la licitación, tenía sus exigencias personales. Y de alguna forma entonces así también comenzó a institucionalizarse la corrupción en Venezuela. Es decir, pocas palabras, para poder hacer un negocio importante en el país de alguna manera había que pasar por todos los canales verdes, los caminos verdes como llamamos. Y eso evidentemente pulveriza la seriedad de las cosas y eventualmente las destruye porque evidentemente comienzan a suceder toda una cantidad de perversiones, como por ejemplo políticas públicas, proteccionistas, como las que se implementaron en Venezuela en los 70-80, en donde se ponían unos aranceles altísimos para los productos que venían de afuera. Y se le daba una cantidad de facilidades al que producía en Venezuela para que tuviera el monopolio del mercado, independientemente de la calidad del producto, independientemente del precio que pusieran. Y entonces comenzamos a llenarnos de empresarios muy ineficientes, sumamente incompetentes, pero que estaban protegidos por el Estado. Y entonces, bueno, eran empresas que no seguían unas pautas internacionales de excelencia y de competitividad y que simplemente existían, bueno, si se quiere, como recibiendo oxígeno artificial, estaban como conectadas a una máquina. En el momento en que eso ya nos hizo sustentables, porque simplemente ya no había dinero para mantener el aparataje, entonces se comenzaron a quitar esos privilegios, pero ya teníamos una sociedad totalmente mal acostumbrada. Y entonces, precisamente así fue como empieza la conspiración para que las políticas públicas que se tenían que adoptar para acabar con esas perversiones, para terminar una vez por todas con esos vicios y colocar a Venezuela en sintonía con el mundo moderno. Entonces, fuerzas muy poderosas comenzaron a conspirar para que eso no sucediera. Y eso fue precisamente lo que permitió que el señor Chávez ganara importancia mediática en los medios de comunicación y eventualmente pudiera llegar a la presidencia. Porque Chávez no llegó a la presidencia en los hombros del pueblo. La razón por la que Chávez llega a la presidencia es porque los grupos de interés en Venezuela, los más poderosos, quisieron que eso fuera así. Porque a través de Chávez ellos destruían precisamente el camino que se estaba abriendo para hacer que Venezuela fuera un país competitivo. Pero eso pasaba por eliminar una cantidad de privilegios, de favores, de proteccionismo, que mucha gente no estuvo dispuesta a perder. Y eso incluye, por supuesto, también a los partidos políticos y, por supuesto, a toda la institucionalidad que estaba controlada por esos partidos políticos. Y muy principalmente por Acción Democrática, que controlaba todo el aparataje de justicia en Venezuela, controlaba la Fiscalía General de la República y lograron, de alguna manera, sintonizar todas esas variables para darle un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, que era el que estaba precisamente quitando todos estos vicios y abriendo a Venezuela hacia el mundo moderno. Le dieron un golpe de Estado totalmente injustificable. Un golpe de Estado, entre comillas, institucional. Y eso, entonces, ahí acabó con el destino venezolano. Enterró a Venezuela otra vez en el charco del tercer mundismo. Y, bueno, por supuesto, se abrió la caja de Pandora para que todos los demonios surgieran y todos los males que veníamos cultivando se exacerbaran. Entonces, lo que hemos vivido desde el año 1992 hasta el presente ha sido simplemente una locura. Ha sido como una especie de Sodoma y Gomorra nacional en donde no se respeta absolutamente nada y donde, bueno, Venezuela, en consecuencia, ha perdido todo tipo de posibilidades maravillosas que se le ha presentado en el camino de ser un país de primer mundo. O sea, se le ha dado la espalda a unas oportunidades grandiosas que nos ha dado el destino. Porque el hecho de tener las reservas petroleras más importantes del mundo, una de las reservas de gas más importantes del planeta también y todo tipo de facilidades geopolíticas para las telecomunicaciones, para el turismo, para mil cosas, todo eso se ha desaprovechado de una manera criminal para simplemente tener un país en donde el veneno social se ha exacerbado. Entonces, estamos enfrentados unos a los otros y todas las pasiones más bajas del ser humano son las que se han activado. Y, lamentablemente, estamos entonces como enfocados en un discurso totalmente de tercer mundo, de cuarto mundo. No estamos hablando de los temas que se tienen que hablar. Y, bueno, la política ha caído, pues, básicamente en un terreno muy mediocre y patético. Y ni qué decir, pues, todas las demás áreas económicas y sociales del país que están absolutamente, digamos, permeadas por esta nube de veneno que se le ha sembrado a Venezuela desde hace ya muchos años. Juan Carlos, esa es la realidad. Es impresionante la descripción. Pero ahora, ¿cómo hacemos para llevar a la población a que tome en cuenta ese diagnóstico, asuma esa realidad y entienda el valor de la libertad para poder cambiar todo esto? Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto de salvajismo tal, donde ya se hace muy evidente que esto no funciona, que hemos llegado a un punto en donde Venezuela se ha transformado en un país fallido, una nación fallida, ¿no? Y la gente está empezando a sufrir mucho las consecuencias. El hecho de que haya tanta carencia, inclusive para lograr obtener los insumos más elementales, para tener una vida, bueno, en el límite de lo civilizado, de lo digno, ya eso no existe. Es decir, estamos viviendo en unas condiciones realmente lamentables en todo y cada uno de los sectores del país. O sea, yo creo que nadie se salva en esta, ¿no? Estamos en un, digamos, en un territorio en donde la política ya no da para más, en donde necesariamente tienen que surgir nuevas voces, nuevos líderes, una nueva forma de concebir el mundo, una nueva forma de concebir el país, porque, digamos, las formas a las que hemos venido, estando acostumbrados todos estos años, nos han llevado, pues, a una situación verdaderamente terrible, pues, en donde no solamente nos hemos transformado en quizás el país más peligroso del mundo en cuanto a seguridad personal. Vivimos una verdadera guerra. En los barrios de Venezuela hay guerra al diario. Es una situación verdaderamente terrible desde el punto de vista de la seguridad personal y aquí nadie se salva. Y desde el punto de vista, por supuesto, del poder adquisitivo, el Bolívar no vale nada, la gente no le alcanza el dinero para comprar nada. Los que tienen trabajo, porque el nivel de desempleo también es altísimo. En fin, o sea, Venezuela se ha aislado. Somos un país cada vez más aislado del mundo moderno. Ya casi que no se puede ni viajar porque los aerolíneas se están yendo del país. En fin, o sea, yo creo que la gente necesita otra cosa. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta todos de eso, que no podemos seguir matándonos a nosotros mismos como nos hemos venido matando, que uno no puede salir a la calle después a las cinco de la tarde porque está arriesgando la vida en una ruleta rusa perenne. Y repito, nadie se salva. O hacer una cola de horas simplemente para comprar papel higiénico es una cosa verdaderamente terrible. O un país completamente arrodillado, además, a una potencia, entre comillas, extranjera, que viene sometiendo a su país a una dictadura terrible durante más de 50 años, 56 años, que es Cuba. Entonces, nosotros estamos siendo una especie de prostituta de Cuba. Es una cosa verdaderamente terrible. Estamos siendo invadidos por una colonia, por un país, estamos siendo colonizados por un país extranjero y además por un país extranjero con las condiciones más terribles que se pueden tener, que es Cuba. Yo creo que la gente también se ha dado cuenta de eso, del indigno que eso significa para una nación, para la autoestima, para el respeto que uno se puede tener a sí mismo. Yo creo que no podemos seguir viviendo así. ¿Por qué eso lo entienden diversos sectores de la sociedad? ¿Por qué tú estás claro hablando de la colonización? ¿Por qué no se está claro en el país hablando de la colonización? ¿Por qué hay una estructura política con vocería, con legitimidad electoral que no le está diciendo esa verdad a la nación? Porque yo creo que, lamentablemente, muy poco se salva en el sector político de la complicidad ya con el régimen. Han sido 15 años de un gobierno criminal, un gobierno que ha violado todos los derechos humanos que existen. Un gobierno que, como tú decías al principio, yo mismo demandé hace ya 12 años en las cortes internacionales por persecución política sistemática, exterminio, terrorismo de Estado y crímenes de esa humanidad hace 12 años y eso no ha hecho sino empeorar con los años subsiguientes. Entonces, el sistema político que ha convivido con esa realidad y la ha aceptado definitivamente se ha hecho cómplice, es decir, y que muestra más evidente que la existencia de pruebas tan contundentes que hay demostrando que todo el sistema electoral venezolano es un fraude y que está estructurado para mantener y salvaguardar, digamos, la permanencia del régimen en el poder indefinidamente y los partidos políticos todos se han hecho cómplices de eso y han engañado al país y lo han llevado a participar en esos procesos electorales fraudulentos, simplemente para ganar unas cuotas de poder en este sistema criminal y cogobernar con este sistema, es decir, se han hecho parte del sistema y por lo tanto son cómplices del mismo. Yo creo que no todos los políticos, digamos, conscientemente quisieron caer en esta complicidad. Yo creo que también mucho lo que tú venías diciendo antes, la friolidad, ese tema leve que nos ha caracterizado en los últimos años en donde nada se toma en serio, precisamente esa anarquía que ha habido, hace que muchos quizás ni siquiera se paseen por la idea y por la gravedad y la profundidad que implica precisamente, bueno, legitimar estos poderes totalmente secuestrados y seguir, digamos, dándole vida, corriendo la arruga a un régimen que ya desde hace muchos años nosotros hemos debido haber rechazado totalmente con contundencia, es decir, toda la sociedad venezolana decente, se ha debido haber parado de frente y haber dicho no nos vamos a calar esta, o sea, nosotros no vamos a soportar vivir en un país donde un régimen así gobierne. Si todo el país hubiese asumido esa actitud desde el principio, este régimen hubiera durado un año, porque no hay autoridad que se mantenga si se le desconoce. La única razón por la cual estos sistemas se pueden mantener es porque se le reconoce su poder y se le reconoce su autoridad y se le acepta y se obedece. Si nosotros hubiésemos asumido una actitud rebelde desde el principio, activando nuestro derecho natural a esa rebelión precisamente porque nos están violando los derechos humanos más sagrados y más importantes que tenemos. Otro hubiese sido el gallo que hubiera cantado. Pero ha sido una complicidad reiterada, sistemática, que además ha, digamos, ha atrapado en sus redes a cada vez porcentajes más altos de la sociedad civil, porque precisamente se han creado grupos, digamos, políticos, que han absorbido a su seno a mucha, digamos, sociedad civil profesional, no política, pero que de alguna manera ha gravitado en torno a esos partidos políticos y en torno a esas directrices, esas matrices de opinión. Y entonces, hoy en día yo te diría que mucho de lo que está pasando es una inmensa responsabilidad de parte de la gente, quizás, que más llamada estaba a haber hecho una diferencia, porque la gente que más educación tiene, la gente que más recursos económicos ha manejado, digamos, tradicionalmente, era la gente que estaba llamada, si se quiere, a saber quizás más, a haber asumido posiciones más contundentes. Como siempre se ha dicho, pues en la medida que tú tienes más, o sea, que la providencia ha sido mejor contigo, tú tienes el deber de dar más también a cambio. Entonces, los llamados a haber asumido estas posiciones totalmente radicales, en el buen sentido de la palabra, oponiéndose a este sistema criminal, al final fueron, bueno, los que primero agacharon la cabeza y se arrodillaron, pues. Y las consecuencias son lamentables, pues, porque hoy en día tenemos a, en la presidencia de la república, un hombre que no tiene ninguna calificación, ninguna calificación, digamos, medible formalmente para ser presidente de nada, mucho menos de un país, que sabemos además que ni siquiera tiene la nacionalidad venezolana, o si la tiene, la comparte con otra nacionalidad, lo cual es inconstitucional a la hora de ser presidente. Sabemos que fue candidato presidencial violando también frontalmente la constitución a través de unas sentencias completamente inconstitucionales. Sabemos además que representa a este régimen cubano tiránico, criminal. Sabemos además que se robó las elecciones, y hay pruebas contundentes en ese sentido, y sin embargo lo seguimos aceptando como presidente, y seguimos permitiendo que esto pase. Los últimos meses han sido meses terribles de violaciones grotescas a los derechos humanos, donde la juventud venezolana ha sido asesinada, herida, violada, apresada, desaparecida, de la manera más cruda, de la manera más tiránica, de la manera más pública y notoria, y sin embargo tenemos un sistema político supuestamente opositor buscando dialogar y buscando puntos de encuentro con semejantes criminales para seguir corriendo la ruga a cambio de unas cuantas concesiones que solamente los benefician a ellos a títulos personales. Eso es totalmente inaceptable. Y es precisamente lo que nos tiene que hacer a nosotros como sociedad entrar en conciencia y obligarnos entonces a ofrecerle al país una alternativa a eso que estamos sufriendo, porque hasta que no se ofrezca esa alternativa, lamentablemente estamos condenados a seguir repitiendo una y otra vez el pasado. ¿Es la juventud que está en la calle esa alternativa? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si algo ha demostrado la juventud venezolana de ahora, la nueva generación de jóvenes venezolanos, es que están a la altura de las circunstancias históricas. Es decir, ellos se han jugado el pellejo estos meses en la calle de la manera más heroica que nadie se puede jugar la vida. Es decir, nos han dado un ejemplo a todos. Yo creo que la juventud venezolana merece una estatua en el centro del país eterna. Y tenemos que, de alguna forma, nosotros quizá los más adultos, estar a la altura de las circunstancias precisamente buscando cómo ofrecerle a esa juventud un camino que les permita entonces lograr lo que ellos aspiran, que en definitiva es un mejor destino en el país, es decir, un futuro en Venezuela. Esa juventud está buscando una Venezuela futura que efectivamente reúna las condiciones necesarias para que uno pueda hacer su destino en este país y lograr aquello que se proponga en la vida. Si algo están diciéndonos los muchachos que están jugándose la vida en la calle y que ya se la han jugado y hay consecuencias lamentables en ese sentido, es precisamente que están dispuestos a dar la vida por ese futuro. Entonces, yo creo que hay que responder, digamos, proporcionalmente al sacrificio y al esfuerzo y al ejemplo que ellos vienen dando. ¿Cómo? Bueno, dándoles la oportunidad de llevar a buen puerto esa lucha que ellos han emprendido. Y llevar a buen puerto no es sentarse en una mesa de diáloga con unos tiranos. Llevarla a buen puerto es sacar a esos tiranos del poder, como tenemos el derecho de hacer, el derecho natural de hacer, todo el derecho lo tenemos para hacerlo. Por eso que yo lo digo sin ningún tapujo, porque eso se tiene que decir públicamente, porque no hay nada que esconder en ese sentido. Ese derecho lo tenemos. Sacar a esos tiranos y llevar a cabo un gobierno de transición que ponga las bases necesarias en el país para que efectivamente logremos entonces un gobierno subsiguiente total y absolutamente, bueno, enfocado en darle al país lo necesario para que camine hacia la modernidad y hacia un mundo donde Venezuela se pueda transformar entonces en una nación que aprovecha al máximo todas las ventajas competitivas y comparativas que tiene, pues que la providencia nos ha dado y que nos hemos encargado en los últimos 40 años de mantener enterradas, pues de darle la espalda a esas oportunidades, hora de sacarlas a flote nuevamente y maximizarlas. Por supuesto, poniendo a todos estos jóvenes, a estos muchachos, en la palestra pública como los líderes del proceso, porque se lo ganaron, pues. O sea, los verdaderos líderes, los que tienen que llevar a Venezuela hacia ese destino son estos jóvenes y nosotros simplemente servir de bisagra, pues, facilitando el proceso para que eso se lleve a cabo de manera exitosa. Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Nombre de Venezuela de Estado y Fratern America. Esperemos poderte tener pronto de nuevo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de conversar con usted.